¿Cómo encender un generador que tiene el controlador DIP-SEE y sobre todo cuando tenemos el motor CUMIX? porque el motor CUMIX tiene su propio sistema de control entonces el panel DIP-SEE lo único que va a hacer es energizar y medir los valores tanto para el arranque y como el apagado pero el sistema CUMIX tiene su propio medio para arrancar y controlar la velocidad eso es muy importante para saber entonces hoy les voy a mostrar cómo hacer eso porque aquí este panel no no se no nos está funcionando presionamos los botones al parecer está bloqueado está no está mal logrado entonces qué hacemos nosotros energizamos el sistema para probar para probar que el motor esté funcionando y que no se haya afectado otros componentes entonces es simple voy a mostrarles ahora no hay ningún truco lo voy a mostrar toda la máquina ahí está el control del motor cargador de la batería y solamente está puenteado un cable nada más el motor está funcionando estos son los controles que van a venir al sistema de arranque del panel en esta posición uno negativo dos positivos tres botón de emergencia cuatro para el polenoide y cinco para el arranque para el crán correcto entonces simplemente hemos sacado el cuatro y el cinco ya el tres es el botón de emergencia pero qué hace el tres el tres lo que hace es cerrar un contacto con línea positiva para el relé del arranque y el relé de bobina para el solenoide no que son el cuatro y cinco entonces el tres es positivo cierra para ingresar corriente al cuatro y al cinco el voltaje del sistema entonces una vez que nosotros tengamos energizado al 19 ¿por qué le puse el 19? para que yo cuando presione el botón de emergencia este pueda cortar la energía si ya si yo lo conecto acá directo no voy a tener forma de apagarlo a menos que desconecte el cable entonces y la tarjeta va a quedar energizada entonces yo presiono el botón de emergencia automáticamente va a cortar la energía y la máquina se va a apagar ahorita lo vamos a ver entonces de esa manera yo energizo el 5 que es para el arrancador y el 4 que en este caso no va para el solenoide sino va al controlador a la tarjeta del cummix ahí está la tarjeta del cummix se alimenta de la misma batería y me va a dar la rampa para el arranque el tiempo y la aceleración él tiene internamente en sus medios tengo ahí unos vídeos enseñándoles cómo conectarlo en el caso que tengan alguna otra duda porque esta bombita esta bomba esta bomba acelera eléctricamente tiene una bobina y entonces esta tarjeta que está acá adelante lo va a controlar es una bobina de posición va disminuyendo o aumentando el voltaje para acelerar o desacelerar entonces ahí está el cable número 50 el que está libre sería para el arranque y el que está conectado en bobina es el que va a alimentar la tarjeta entonces si yo quiero apagar simplemente presiona el botón de emergencia y la máquina se me va a apagar listo quité la energía en la tarjeta de control se apagó la máquina entonces antes de poder reemplazar antes de poder reparar esta tarjeta queríamos probar el motor y hemos medido también el voltaje el alternador todo está funcionando bien al parecer simplemente era un problema del controlador muy bien todo el demás sistema la parte eléctrica está muy bien y les quiero hacer este vídeo porque a veces nos confundimos o en todo caso nos mareamos cuando vemos mucha electrónica mucha electricidad muchos cables miren aquí está el plano entonces es simplemente conocer ponerse a leer un poco y para eso también estamos nosotros para no complicarnos la vida simplemente conectando un cablecito hemos podido arrancar este equipo y realizar nuestras mediciones no hay que complicarse la vida tanto hay un montón de cables cada uno tiene funciones diferentes lo que sí es importante es saber cuál cable y eso es lo que a veces cuesta eso cuesta porque hay que estudiar bastante hay que leer bastante ya entonces si yo conecto el 50 aquí primero tendría que desenergizar acá soltar el botón de emergencia porque ahí fíjense está apagado ahí tiene un pilotito acá al fondo yo libero el botón de emergencia se energiza inmediatamente ya el gobernador de la bomba ya aperturó el pase de combustible está listo para arrancar lo único que tendría que hacer es pegar este cablecito a este terminal vamos a hacerlo incluso la rampa de aceleración va a tomar en cuenta la tarjeta porque eso le da en tiempo no es que acelera de golpe va a ir acelerando poco a poco ahí va y ya aceleró completamente esa rampa es controlada por la tarjeta del motor simple en otros motores Perkins también hay forma de hacer ese tipo de arranque como les repito el tema es conocer cuál cable vamos a conectar no nos compliquemos mucho la vida para mis amigos que están estudiando para mis colegas tal vez es importante leer leer los manuales, leer los planos, conocer el funcionamiento y si tienen alguna duda para eso estamos nosotros para que nos escriban es simple, no nos compliquemos la vida y otra cosa para mis colegas que ya saben es importante también que podamos compartir con las nuevas generaciones con los que vienen detrás de nosotros hay que ir enseñándoles estas cosas porque en realidad la electrónica va a ir o la electricidad va a ir complicándose cada día más y es importante que nos mantengamos conociendo, compartiendo sobre todo que uno también va a ir aprendiendo porque recuerden los que se van vamos a hacer nosotros el conocimiento se va a quedar para nuestras generaciones venideras a compartir nuestros conocimientos a comentar que con eso nos ayudamos todos gracias por vernos un abrazo a todos desde donde nos vean gracias